Walter, necesito un guión sí o no, ¿ah? Necesito un guión sí o no. Eso es lo que vamos a hablar brevemente el día de hoy, de la importancia de trabajar con un guión porque hay mucha gente que tiene el concepto para las personas que están en ventas, que tienen experiencia en ventas, no sé, de repente están familiarizadas con trabajar con guiones, pero bueno, de eso vamos a hablar en breve. No sin antes invitarte a que te suscribas, suscríbete al canal o visita vendiéndomedicare.com. Yo he estado en trabajo de ventas por muchos años, ¿de acuerdo? Y te digo que existe una gran ventaja entre tener un guión y no tenerlo. ¿Por qué? Te lo voy a explicar brevemente. Primero que nada, es muy importante tú saber, cuando tú entras en un, existe un proceso de venta, ¿verdad? Que existe la introducción, la calificación, la presentación, después de la presentación está el presierre, el cierre, existen varios procesos. Entonces, a ti lo que te va a dar el guión es una estructura para saber tú cuán cerca o lejos estás de lograr lo que quieres, ya sea hacer una cita o hacer un cierre, ¿verdad? En mi guión, el guión que yo sigo, básicamente está la introducción, la calificación, después de la calificación está el análisis de necesidades, ¿sí? Después del análisis de necesidades está la presentación breve de Medicare, explicar la primera opción, segunda opción, y finalmente lo que es el presierre, que es, bueno, señor, señora, ¿a qué opción está más inclinada a elegir? Medicare con Medigap y el plan de medicinas o el Medicare Advantage, ¿verdad? Entonces, yo ya sé hasta qué, cuál es, en qué, mientras hablo con el cliente, yo ya sé cuán lejos o cerca estoy de ese punto final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué cosa es lo que permite? Lo que permite es de que tú puedas tener orden y tener control de la conversación y no hablar por hablar. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que mucha gente invierte tiempo con personas que ni siquiera califican, ¿sí? Entonces, recuerda, efectivamente, nosotros estamos en ayudar a la persona, estamos en el negocio de ayudar a gente, pero también estamos en el negocio de ayudar a gente que necesite ayuda en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la persona, ¿cómo se llama? Si la persona necesita ayuda en los próximos dos o tres meses, de repente va a tener, va a tener uno más sentido de urgencia ayudarlo ya que una persona que cumpla 65 en dos o tres años, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero compartir este libro, te recomiendo que lo compres y lo leas, el primer capítulo, los dos primeros capítulos son buenos, Mike Brooks, que he escrito muy, libros muy buenos, entre ellos, este es el que más me gusta, Power Phone Scripts. Mike Brooks es básicamente experto en guiones, ¿no? Entonces, voy a compartir brevemente, antes de los cinco minutos, por qué, de las razones por qué el autor piensa que es importante tener en un guión. Primero, tener un guión te hace sonar más profesional, ¿sí? Número uno, si tú te memorizas tu guión, tú ya básicamente sabes lo que es y no estás, ¿verdad? Jugando con muletillas. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernoui e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material, pues, material referente a nuestro producto, que es Medicare, para que lo puedas ofrecer a tus clientes. Vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos, y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com. Así que te invito a que te suscribas y, pues, también vamos a poder conversar. Tenemos dos reuniones semanales vía Zoom. Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y, pues, que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Después te dice que, básicamente, el tener un guión te da una guía de hacer un proceso efectivo. ¿Por qué? Porque si tú, el guión te va a decir, ¿sí? Te va a dar la guía de que tú estás, de repente, en qué parte del proceso estás. De repente, la calificación tuya es en un principio. Cuando yo llamo al cliente, estoy tratando de hacer mis citas, ¿sí? Normalmente trato de hacerle preguntas desde un principio para saber si el cliente califica o no. ¿Por qué? Porque digo, bueno, señor, cuénteme, ¿qué tipo de aseguranza, qué tipo de seguro de salud tiene en este momento? Ah, no, yo tengo seguro de mi trabajo y, pues, ellos me lo pagan todo. Entonces, yo voy a saber si va a convenir o no ofrecerle a Medicare y poder quizás saltar al otro cliente. Entonces, si parte de tu proceso, si parte del proceso, de tu proceso de venta es calificar al cliente, entonces es muy importante que en tu guión tengas en mente la calificación. ¿De acuerdo? Y que dice lo siguiente, seguir un guión se asegura de que hagas todas las preguntas de calificación, ¿sí? Tener un guión hace tu trabajo más fácil porque tú sabes a dónde vas, ¿verdad? Tú sabes a dónde vas, sabes lo que quieres. Y, básicamente, tener un guión te hace prestar atención a la persona, prestar verdaderamente atención a lo que dice o no la persona. ¿Por qué? Porque tú le dices, bueno, señor, cuénteme qué tal está, qué tipo de seguro de salud tiene. Y la persona va a comenzar a explicarte y tú vas a comenzar a prestar atención porque es parte del proceso. Y lo más importante, creo yo, que el guión básicamente te va a dar, a ti tú lo vas a poder personalizar y tú vas a poder tener olfato. O sea, la idea del guión es tú le vas a, te lo vas a memorizar, lo vas a personalizar, vas a crear, vas a poder aplicar tu personalidad, pero a medida que tú lo personalizas, tú vas a poder de alguna u otra forma hablar con tanta gente que vas a comenzar a identificar patrones de comportamiento. Vas a tú comenzar a saber, o sea, ya cuando dejas el papel al lado, ya te concentras en otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones el papel al lado, ¿sí? Ya comienza a desarrollarse el olfato, el instinto de, mira, esta persona parece, ¿no? Parece que sí va a ser cliente, de repente no, yo lo escucho bien, lo escucho seguro, lo escucho un poco desconfiado. Entonces, poner el papel te va a hacer desarrollar un sexto sentido, podría decirse, en este tema de ventas, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que sigas un guión. Te recomiendo, y lo he mencionado en otros videos, Powerful Scripts by Mike Brooks, ¿ok? Eso es todo por el día de hoy, no quiero extenderme. Vamos a hablar acerca de las objeciones más comunes en el próximo video. Cuídense bastante. Cuídense. 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 Cuídense.